Konnichiwa, Miquelitos, sean bienvenidos a un nuevo video, aquí en las cosas de Miquelito Como pueden ver, hoy estamos en Granny, en una nueva actualización, la 1.7 Y vamos a ver a ver que cosas nuevas trae esta nueva actualización Como pueden ver, lo primero que puedo notar es este cambiador de calidad No sé si esto estaba en otra versión, realmente yo no recuerdo Pero, para mí es algo nuevo, así que lo voy a poner Vamos a poner en modo Easy, en modo Easy Peasy Y vamos a ver ahora que cosas nuevas trae esta actualización Bueno chicos, como pueden ver, estamos aquí dentro del juego de Granny Y pues vamos a ver ahora que cosas nuevas podemos hacer Vale Vamos a investigar ahora, no sé, ahora lo veo diferente Ya que estamos como en gráficos altos Se puede ver, digamos, la diferencia Aparece ya un juego de PC o no, parece un juego de móviles Vale, a ver, a mi permiso, por favor, que quita Vale Ok, vamos a explorar un poco a ver si hay cosas nuevas por acá exactamente, a ver Eh, como me agacho, como me agachaba en este juego Eh, ah, vale, ya recuerdo, ya recuerdo Vale, esta es la palanca Bueno La cogeremos simplemente por mero gusto Vale Ok Vamos a ver si hay cosas nuevas aquí Ay, güey Ahora sí, ya va el Ibergamu Vale, aquí está Vamos a ir a la parte de abajo A ver si encontramos Oh, ahí viene la señora Ay, güey, haciendo mucho ruido Eso no gusta para nada Vale Ok Lo bueno es que la granita aquí va a estar por acá Eso me va a dar espacio suficiente para seguir investigando Esta otra parte, esta otra sección del juego Guay, no me acostumbro a los controles Es que son diferentes a los que tengo programado para Evil Noom Así que Me trabo un poquito Pero bueno Vale Esto vamos a tener que ponerlo en la En el pozo para ver Si hay algo nuevo Yo qué sé, güey He leído un poco la nota de parche que hay nuevas salas Y si no me equivoco Una nueva sala se encuentra como por acá Mikkel, cuál es esa nueva sala Ay, güey Vale Ay, qué chulada Pero mira, ahí es agua Uy, qué asco, güey Esos son como hongos, modos Se nota que nadie ha venido a este lugar en mucho, mucho tiempo Ah, vale Pensé que era la parte de arriba Pensé que era aquí abajo Ya me estaba asustando un poco Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale Ok, qué es esto Ah, vale, esta parte no está abierta todavía Ay, güey Vale, vale, vale Creo que esta es la sala de hongos Vale, miren Parece que aquí hay un huequito Vale, hay una cosa allá ¿Será que esto es una trampa de esta puerta? Bueno Si morimos, pues morimos Ah, vale, vale Creo que es como una llave Que tengo que como activar Antes de poder entrar Vale, ok, está bien Está bien, está bien Ya lo voy a entendiendo Ya lo voy a entendiendo Y esto Uh, qué chulada Oh Un cuervo Mira un cuervo Pero qué guapo este cuervo No sé que mis animales fuertes son los cuervos Son bien guays Miren, son negros Son aves, son negros A ver Ahora señor cuervita Ay, güey Oye, cuervo No me pecotes Cuervo Vale, está bien ¿Qué es esto? Está vacío Oh, vale Creo que se puede poner algo aquí No sé Un líquido especial O algo del estilo Esto, a ver aquí ¿Qué hay? Vale, esto está vacío Está muy vacío Vale, esto es una sal Exactamente Necesito un martillo Y esto es de Ah, güey Vale, parece que se ha dado sal Ay, güey Está loca Parece que se ha dado sal Se conecta Miren aquí La granny de granny Ella es la abuelita de granny O sea, la granny de granny Ay, güey Que ahí viene Que ahí viene Me acaba De dar un patazo en la cabeza Bueno Tranquilo, Miquel Que eso no va a volver a pasar Vale Necesitamos entonces un martillo Para ver esa sala Extra Que está por ahí Vamos a buscar el martillo ¿Dónde se puede encontrar Miquel? No lo sé realmente No lo sé Vamos a ir a buscar A ver si encontramos El martillo legendario Para abrir esa nueva sala Vale, vamos a abrir esto Si no me equivoco Se debe estar como Aquí abajo Siempre se Ay Me he matado dos veces Eso no es nada agradable Vale, nuestra nueva misión Es muy simple Es entrar y encontrar el martillo Vale, si no me equivoco El martillo Siempre suele estar En la parte de abajo Es en el garaje A ver por aquí no está O siempre suele estar Aquí arribita Vale, no está aquí Entonces tenemos que bajar Hasta la parte del sótano Para encontrar un martillo Y ya con ese martillo Abrir esa sala Extra Y como puede ver Estoy cojeando Estoy cojeando Vale, ya saben Que la nueva entrada Está por aquí Y por el patio Exactamente Por el patio No sé cómo No sé cómo llamarlo Patio Parquecito No tengo ni idea Vale O dónde está la guillotina Mejor sí Dónde está la guillotina Ahí está el martillo Mira qué Qué suerte tenemos hoy A ver Cojo el martillo Voy a tumbar esto Como para hacer un poco Más de ruido Ay, güey No hizo ruido No hizo ruido Me han timado Ahora se ha hecho ruido Vale, perfecto Vamos a ver si la monja Está por aquí Pues como para Ir al otro lado Meternos Abrir esas puertas Y yo qué sé Hacer algo cool Para Para, 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 para Para abrir esa cosa Vale, aquí está Ay, güey No digas así, güey ¿Cómo se hace? ¿Cómo uso? Ay, güey ¿Cómo lo uso? A ver, a ver, a ver Ah, vale Hace mejor Vale Es que tengo los botones un poco Alborotados acá En el emulador A ver Güey, déjame entrar Déjame entrar Déjame entrar ¿Qué? Eita pinche Madera culada aquí Vale Ok, ya estamos aquí A ver, ahora ¿Qué podemos hacer? Vamos a levantarnos ¿Cómo se levanta? Aquí Oh, miren El arma es de la shoot gun O sea, de la escopetita Ay, granicita ¿Cómo está usted? Vale, creo que no me ve O sea, no me ve No puede entrar Lo cual está muy cool Vale, creo que todo el mundo Es una pequeña sala En donde podemos Escondernos un momentito Lo cual está bien, digamos Vale Vamos a ver que granicita se vaya Vamos a ver aquí todos agachaditos Como para que no pueda vernos Me parece que ha puesto una trampita No sé dónde exactamente Pero sé que la ha puesto Vale, está la trampita Vale, lo hemos logrado Ok, aún me intriga Lo que hay en ese barril Y lo que hay dentro De la otra puerta Así que intentaremos Yo qué sé Encontrar Un arma Que se podemos armar A shoot gun O se podemos también Encontrar La... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esa arma, chicos? La... La... El arco La ballesta La ballesta La ballesta Para poder, este... Lo que sería Activar la parte de adentro Porque, no sé A mí se me parece Que tenemos que activarlo Con la escopeta O con la ballesta Vale, chicos Como pueden ver Acabamos de completar ahorita La escopeta La escopeta Y si no me equivoco con esto Ay, fuck Ay, güey Hice ruido Hice ruido, güey Hice ruido, vale Lo bueno, lo bueno De esto es que va a venir Granicita Y la vamos a poder disparar Y así nos va a dejar de molestar Porque me ha matado varias veces E inicié el juego Una vez Si no me equivoco O sea Me ha matado ahora cinco veces Ya tengo que volver a empezar Así que ahora tengo rabia Granicita A ver, vení Granicita Graní, graní, graní Graní ¡Pomba! ¡Oh! Siempre me da broma Esto de aquí No sé por qué Es bien Bien gracioso Vale, cogemos una de estas Y ahora vamos a ir justamente A la zona donde habíamos ido Hace rato O sea A la parte de abajo Para ver si con una escopeta Podemos abrirla Venga Si tenemos un poco de puntería A ver Déjenme apuntar bien Aquí Vale ¡Oh, sí! Vale, 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 vale Ah, sí Justamente acá ¡Mira! Una calaca Un esqueleto ¡Ay, güey, la cabeza! La desapareci... What the fuck Ha ido, se ha vuelto Se ha vuelto a ir Es una calaca Hola, señora calaca ¿Usted qué ha pasado aquí? ¿Cuánto tiempo estuvo aquí? Ya va a aparecer 50.000 teorías de ¿Quién es esa calaca? Venga ¿Verdad es una trampa de hielo? Ice Trump ¡Uuuh! Sería interesante probarlo, ¿verdad? A ver Lo vamos a probar A ver ¡Pomba! Vale A ver si Granicita hace algo A ver Vale Creo que con eso Granny se enoja mucho Porque es el cuadro de su Granny Y a nadie le gusta que le Granifiquen el Granny de Granny ¡Ahí viene Granny, viene Granny, viene Granny, viene Granny, viene Granny! Si tenemos mucha suerte Podemos meterla en el hoyo Del meollo Que rima más salido Vale Perfecto por acá ¡Venga! Vale, Granicita Voy a poner como por acá Para que ya tenga que como Apegarse un poquito a esta pared Vale Ahora sí va a venir Seguramente se escuchó esto Y ahora sí nos va a querer chingar un poquito Y ¡Oh! ¿What? ¡Oh! 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 ¿Grandí? ¿Estás bien? Esa no era mi intención, ¿sabías? Por favor, perdóname No era mi intención Congelarte Y Partirte Y después Tu carne Y tengo hambre, wey Lo siento, Granny ¡Niam, niam, 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 niam! Vale, pues Este es algo curioso De la trampa de hielo Vale ¿Qué otras cosas se mueven acá? Uh ¿Será que funcionaría la trampa de hielo Con la arañica? La arañica hermosa De toda la vida No lo sé, Miquel ¿Te gustaría que lo pruebe? Pues No olviden dejarle Un buen like Suscribirse Compartir este video Con nuestro amigo Un montón Para ver más videos De Granny Baby Noob Y otros juegos Que tenemos en el canal Así que Pues chicos También les importaría Que me sigan en mis redes Están abajo que abajo En la descripción Tanto en mi Instagram Como en mi Twitter O como en mi Facebook También estará importante Pegados en el apartado De comunidad Y en especial Voy a dejar un tweet En Twitter A las personas que vayan Y den retweet Y me sigan Pues se van a dar un saludo Para el siguiente video Así que Creo que nos toca nada más Que decir Más que un abrazo Para todos Todos Y nos vemos En un siguiente Video Hasta mañana Mis Miquelitos